Mi nombre es Patricia Ames, soy una de las coordinadoras del grupo de trabajo Educación e Interculturalidad de CLACSO. En este período el grupo ha buscado mantener la colaboración, la comunicación y el diálogo entre los diversos investigadores del grupo que se encuentran en diversos países de América Latina. Y aunque hemos tenido el desafío de estos años de pandemia que a veces no han permitido los encuentros presenciales, hemos encontrado diversos mecanismos para continuar compartiendo nuestras investigaciones y sobre todo difundiéndolas también a un grupo más amplio. El primer año de la pandemia sacamos un boletín, por ejemplo, que nos permitió compartir reflexiones e investigaciones sobre lo que estaba sucediendo en cada uno de nuestros países, el boletín Educar en la diversidad, que ha seguido abordando temas no solo de la pandemia, sino de las experiencias educativas que viven jóvenes, niños y jóvenes de diversos pueblos originarios de América Latina. Ya tenemos siete números y seguimos difundiéndolo a través de las redes de CLACSO. También decidimos incorporar una nueva modalidad que fue un podcast que se llama Diversidad en Diálogo y que nos permitió poner en diálogo a diversos investigadores del GT para difundir más ampliamente en qué consiste la interculturalidad y cuáles son los desafíos de la educación y la interculturalidad en América Latina. También hemos tenido oportunidad de compartir nuestras investigaciones en encuentros, en foros y en la conferencia CLACSO que se realizó el año pasado. Hemos organizado foros con otros GTs, por ejemplo, en torno al tema de autonomías, territorios y pueblos indígenas y un encuentro institucional también sobre territorio, participación e interculturalidad. Eso nos ha permitido también entrar en diálogo con otros grupos de trabajo y otras instituciones y al mismo tiempo difundir más ampliamente nuestras investigaciones. También nuestras investigaciones se han difundido en revistas y números especiales, en dossiers, donde diversos investigadores e investigadoras del grupo han podido publicar su trabajo para dar a conocer más ampliamente las experiencias formativas de niños, niñas y jóvenes indígenas en la región. ¡Gracias!